A todos nos gusta regalar una sonrisa, pero hay personas que la necesitan más, como los niños con cáncer de la casa de la amistad. Tú puedes hacerlo sonreír en esta Navidad, comprando una bolsa navideña de sabritas, decorada por ellos. Así, estarás aportando un donativo para la casa de la amistad. Regalar una sonrisa cuesta muy poco y vale mucho.